Vamos a ver otro ejemplo del método de imágenes. Habíamos visto el de la carga con el plano conductor. Lo que vamos a tener ahora es, en vez de un punto, vamos a tener todo una recta conductora con densidad de carga lambda. Un cable infinito que decimos que está a una distancia D del origen, o del plano XI. Acá lo tomamos paralelo al eje Y, pero podríamos hacerlo puesto paralelo al eje X. O sea, vamos a verlo de esta forma, X, y el Y, que va a estar apuntando hacia el otro lado. Los positivos, y bueno, por lo que sabemos del método de imágenes, esperaríamos, en vez de tener el plano conductor, tener el cable arriba y tener otro cable abajo. El abajo vamos a ponerlo en referencia al Z. Entonces este será lambda y este será menos lambda, densidad de carga. Para eso vamos a utilizar algo que ya calculamos, que era el potencial para un cable infinito con densidad lambda. Habíamos llegado que nos daba menos 1 sobre 4 pi epsilon 0, 2 lambda. En realidad lo tenemos acá arriba. 1, 4 pi epsilon 0, 2 lambda, logaritmo de ese A. Ese era el R que habíamos tomado en relación al cable. Y entonces quedaba en ese verso. Entonces nos armamos el B más respectivo a lambda positivo y el B menos para el lambda negativo. Es decir, 1 potencial para el positivo, potencial para el negativo. Y donde tenemos que considerar las variables respectivas, S más y S menos. Donde S más es la distancia desde lambda más. Vamos a ponerle un más. Y S menos va a ser la distancia con respecto a lambda menos. De estos dos obtenemos el B total. El B total va a ser igual a lambda 2 pi epsilon 0, logaritmo de S menos S más. Entonces, ya sea como lo hubiéramos tomado, si era X, Y o era Y, X. Y en tal caso, bueno, habría que tener en cuenta que los positivos están del otro lado. Lo que vamos a tener es, si este que está acá, este rojo, la distancia de menos a algún punto que estamos considerando, S menos, y este es la distancia, S más. Tendríamos entonces que S más es igual a la raíz cuadrada de Y cuadrado más Z menos D al cuadrado. Para el caso de S menos, tenemos lo mismo, pero en vez de Z menos D, tenemos Z más D al cuadrado, porque ahora estamos desde abajo. Tenemos que tener el valor de Z más D, y luego, bueno, hasta Y o la variable que hayamos tomado. Acá estamos tomando que está paralelo a Y, pero bueno, podría haber hecho AX también. Entonces tenemos el B general así, pero también podemos escribirlo como 4 abajo y 2 arriba. Un 2 cuartos, pi epsilon 0 logaritmo de S menos sobre S más, y poner el 2 adentro del logaritmo, de modo que esto quede 1 sobre 4, acá faltó el lambda, 4 pi epsilon 0 lambda, logaritmo de S menos al cuadrado sobre S más al cuadrado. Si traemos estas definiciones de S más y S menos, con las raíces que se cancelarán con los cuadros, podemos ponerlo adentro del logaritmo, haciendo que el B se iguale a lambda sobre 4 pi epsilon 0 logaritmo de. Arriba tenemos el S menos, que es Y cuadrado Z más D al cuadrado, y abajo tenemos Y cuadrado más Z menos D al cuadrado. Este potencial entonces es el que va a ser respectivo al de un plano conductor en X y Y, ya que cuando Z tiende a 0, que es nuestra condición de borde, es que esperamos que B sea igual a 0. Podemos ver Z tendiendo a 0, hace que quede D cuadrado, acá queda D cuadrado, estas dos cosas son iguales, esto da 1, haciendo entonces que B tienda a 0. Por teoremas de unicidad, ya sabemos que entonces los dos problemas son equivalentes, y entonces el potencial de este sistema también es esto que tenemos acá. Como siempre, para chequear, podemos ver la carga inducida total, primero obteniendo quién es sigma, y sigma sabemos que es menos epsilon 0 y la derivada normal, y la derivada normal, en este caso, es la derivada en Z, que es normal a la superficie que consideramos. Y esto hay que evaluarlo en Z igual a 0 porque la superficie justamente está en Z igual a 0. Entonces, este sigma que va a depender de Y, hay que derivar el B en función de Z y después evaluar en 0. Tenemos el menos epsilon 0 de acá, lambda 4pi epsilon 0, y abrimos paréntesis, tenemos logaritmo de dos cosas, así que primero vamos a derivar lo que tiene que ver con el numerador. Vamos a hacer 1 sobre lo que tenemos adentro, Z más D cuadrado, y luego la derivada de lo que tenemos adentro, que es 2 por Z más D, menos, ahora el logaritmo de lo de abajo, o sea, 1 sobre Y cuadrado más Z menos D al cuadrado, por la derivada de lo adentro, que es 2Z menos D, y todo esto hay que evaluarlo en 0. En Z igual a 0. Esto es igual. Ahora, tenemos un epsilon 0, se cancela con epsilon 0, un 2 que puede salir afuera, abajo tenemos 4pi, tenemos también el lambda, y queda el 2 aquí es factor común, Z igual a 0, así que queda solo el D, abajo queda, esto se hace 0, queda Y cuadrado más D cuadrado, y del otro lado queda algo parecido, queda menos D, sobre Y cuadrado más D cuadrado, entonces Z se va, cuando sumemos, vamos a tener un D más D, un 2D, que es el 2, liga con este 2, se hace 4, se cancela con S4, haciendo que quede lambda, abajo tenemos un pi, queda el D, y queda el Y cuadrado más D cuadrado. Esto es el sigma Y, que nos va a servir para hacer la cuenta de la carga inducida. La carga inducida era, justamente, integrar sigma diferencial A. Podemos sacar el lambda, menos lambda de, hay un pi que sale afuera, adentro de la integral nos queda 1 sobre Y cuadrado más D cuadrado, diferencial Y, nuestro Y va desde menos infinito hasta más infinito. Era la extensión infinita, si lo teníamos paralelo, acá está dibujado en X, pero vamos a sumar que estaba en Y, porque es donde hicimos las cuentas, que esto estaba paralelo a Y. Y supongamos que tenemos una tira de longitud de L, una tira de, perdón, de ancho L. De modo que cuando integremos en X, acá, digamos, ya sería un paso ya hecho, nos multiplica todo esto por L, por la longitud de esa tira. La tira es paralela a Y, y entonces solo queda resolver esta integral. Si uno resuelve esa integral, esto va a dar, tenemos las constantes, y luego lo de adentro es 1 sobre D, la inversa de la tangente, la arcotangente de Y, D, esto evaluado entre más infinito e menos infinito. Esto va a ser igual, otra de las constantes, pi, y para esto tenemos que ver cómo es el arcotangente. Sabemos que la tangente es, vamos a ponerlo algo así, donde tenemos dos asíntotas, viene de menos pi sobre 2 y se va hacia pi sobre 2. Esto es menos pi sobre 2, y en pi sobre 2 ahí están las dos asíntotas. Cuando uno, esto para la tangente, cuando uno considere el arcotangente, va a tener algo al revés. Hacer algo así, y después algo así, donde menos infinito tiende a, esto va a ser menos pi sobre 2, y esto va a ser pi sobre 2. Por lo tanto, los límites están claros. Cuando tiende a menos infinito es menos pi sobre 2, y cuando tiende a más infinito es pi sobre 2. Ahora, que tengamos un D abajo no cambia este límite. Va a ser que vaya otra vez a pi sobre 2 y menos pi sobre 2. Y este D lo que va a hacer es cancelar este D de afuera que teníamos, haciendo que quede pi sobre 2 menos menos pi sobre 2. Y eso es igual a l lambda pi, pi sobre 2 más pi sobre 2 que es pi. Este pi cancela este pi, y tenemos que esto es l lambda, y me olvidé un menos que hay afuera. Entonces es menos l por lambda. Entonces, el lambda inducido es igual, si nos olvidamos del ancho, queda justamente un menos lambda. Después uno puede multiplicar la densidad por el l y obtener la densidad para una línea o una superficie. Pero nuestra densidad queda, que es justamente la inducida, es menos lambda. Lo que nos está diciendo eso, es que la densidad de carga que está induciendo este plano, es justamente como si tuviéramos un cable a distancia D con carga menos lambda, o densidad menos lambda.